Una torreta en B si quieres Ellos esperan, ellos esperan Nada, medio, medio Ah, su madre Ah, pero vendieron todo No, pero ellos lo hicieron medio Ah, no, pero el Spike, Spike Spike B, con Aidan Aidan, cubre el Spike Bauti, corre con el Spike Venga, venga Venga, venga Alguarada, digamos Si, 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 tiro Quedan 30 segundos No hay, nadie, ni vive No tiene nada Bauti, Aidan La puta Uy Cubetazo Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga